bienvenidos a expo hobby tv tenemos nuestro momento para encontrarnos y disfrutar de las manualidades ponernos a crear con todas las ideas que vamos a tener junto a vanessa pena que va a estar hoy en el programa para enseñarnos a realizar muchos secretos y nos vamos así como al teatro a venecia donde nos vamos a ver si qué lindo tu trabajo la verdad que quedó precioso me encantó empecé con una idea la fui cambiando modificando pero bueno me gustó bueno eso me gusta rescatar de lo que dijo vanessa de que uno esté conforme con su trabajo entonces después lo va a demostrar ahí con orgullo eso está muy bueno que sean seguros de sí mismos y que disfruten de de lo que hacen y cuando lo vean digan qué bueno que me quedo eso es positivo y uno contagia alegría cuando le gusta el trabajo a uno lo que hace totalmente totalmente de acuerdo mejor explica imposible bueno y son muchos pasos los animamos y somos principiantes si estás pasado y les voy a dar un par de tips como para que lo puedan hacer tranquilos no es para nada difícil la idea es que se animen a hacerlo yo los oriento con una idea después cuando ustedes lo llevan y lo desarrollan obviamente cada uno lo va modificando pero va a ser lo fácil que es perfecto bueno entonces nos ponemos a trabajar y les parece perfecto bueno vamos a partir de una base de cartapesta que ya vienen con la base de papel la pulpa papel y encima tiene una película de yeso a esta película de yeso lo lijamos porque tienen unas pequeñas rayaduras con una lija finita hasta que ustedes ven que la superficie es lisita una vez que está lista si llegaron a la carta apesta le dan base blanca para blanquearlo y entonces ahí ya tenemos para empezar a trabajar por lo general las máscaras venecianas tienen dos tonos que también por lo general se usa con aerosol por ahí le hacen una franja tipo un antifaz en dorado plateado algunos contornos en los laterales no es solamente blanca son las menos las que son blancas blancas entonces nosotros tenemos el dilema que si queremos agregarle un color necesitamos un aerosol de ese color yo acá les voy a enseñar un secretito como para que ustedes lo puedan hacer con acrílico que seguramente en casa lo tienen entonces dijimos partimos de la cartapesta ya lijada y blanqueada cuando está blanca vamos a humedecer un poquito el pincel y armar donde voy a hacer la tonalidad con blanco porque como esto es yeso absorbe demasiado rápido entonces yo necesito armar una sombra vamos a humedecer un poquito más armar una sombra pero que me dé tiempo a esparcirla elegí en este caso un tono color marfil que es el color que tienen mis láminas con la que hice todas las decoraciones cargo el pincel y descargo acá no se preocupen por la mancha porque esto se va a ir integrando con el mismo pincel sucio ustedes van esparciéndolo voy a sacar un poco de excedente de pintura ahí estamos y voy a fumando en la pintura tienen que ser rápidas en este paso porque absorbe como les dije demasiado rápido el yeso y va secando lo humedecí bien como para que me dé tiempo a trabajarlo hice la mitad de la máscara que tenga más o menos la sombra así que ahí me voy estirando si en algún caso me quedó una raya que no me gustó y acá quede muy amarilla lo que voy a hacer con el mismo pincel sucio voy a cargar de blanco y hago el revés empiezo con el blanco hacia aquel lado esto va a generar una vela dura que al momento de secar va a ser la integración entonces ahí sin miedo y si se equivocan pintan de vuelta de blanco y lo vuelven a repetir eso no hay ningún problema llegué a la mitad de la máscara lo que vamos a hacer ahora es el tema del dibujo que muchos tienen el problema pero yo no sé dibujar arabescos gracias a dios están los sellos de h y n que eso nos ayuda perfectamente yo voy a dejar que este lado se vaya secando y les voy a mostrar cómo hacemos elegí un sello de arabescos para el sello lo que les recomiendo utilizar son las tintas de indian ink que son al aceite solubles en agua entonces cargo el sello con la tinta y voy a estamparlo tenemos acá la dificultad que la máscara tiene sus altos y bajos entonces uno de los truquitos es que ustedes al sello lo curven un poquito por ejemplo esta es la parte más difícil café a mí fue la que más me costó curvo el sello y voy a hacer tomando la altura del ojo en la mitad del ojo y lo apoyo sobre el cachete miren cómo se curva la goma siempre lo mantienen en la misma posición y voy haciendo como mito hacia atrás y hacia adelante ahí lo levantamos en cómo se estampa no les va a parecer bonito no se preocupen esto después cuando ustedes lo empiezan a decorar es cuando empieza a tomar forma hago otro triángulo acá para cerrarlo presionó bien y voy de arriba hacia abajo traten de que no se les mueva qué pasa si se les movió o no les gusta como les dije que es una tinta al aceite lo que pueden hacer es les voy a mostrar cómo quedaría no lo que pueden hacer es con agua y un pincel limpio por ejemplo si hoy esta parte no me gustó lo borro en cómo se borra de fácil entonces ahí tienen para poder corregirlo y en el caso donde no llegó a tomar por la misma profundidad de la máscara lo completan al lápiz o sea ya no tienen complejidad con el tema del dibujo porque es apenitas una línea que une y vamos a terminar de armar la parte del cachete esta parte la rellenan toda y ahí bueno y como les decía lo que tienen que hacer después es completar vamos a cargar el lápiz completar las líneas que les quedaron sin formarse ustedes si quieren por ejemplo acá que me quedó medio vacío para mí así está perfecto se va a ser uno no puede ser las máscaras que ustedes ven que está terminado quedó exactamente igual así que no se preocupen después con la decoración lo van a terminar de completar los espacios vacíos los rellenan a gusto una vez que esto está que tienen toda la máscara ya sellada con todos los estos que ustedes les gustó lo que tienen que hacer es barnizar lo lo barnizan con laca al agua o un aerosol y lo dejan secar yo voy a pasar a una que ya está barnizadita para mostrarles cómo hacemos la aplicación del brillo ahora vamos a usar adhesivo multiuso voy a cerrar acá para que no se me seque la tinta el adhesivo multiuso lo tengo una botellita aplicadora y el secreto acá es apretar un poquitito guarda que es muy líquido es completar todo lo que está con tinta tiene que ser una presión constante y pareja es lo único que les va a llevar tiempo del trabajo porque tienen que ser muy prolijitos donde cayó este adhesivo no hay vuelta atrás por ejemplo uy acá se me chorreó que hago bueno se me chorreó le agrego otro arabesco o sea no hace falta que sea tan exacto esto de los sellos es una base que nosotros vamos a utilizar para hacer el dibujo esto lo tienen que completar todo lo que sí les recomiendo es que en este caso yo utilice dos tonos de libre hago una parte lo dejo secar completamente entonces vamos a pasar a una que ya está seco y ahí está totalmente seco que está transparente y tengo el punto mordiente que se me pega el dedo esto debe tener por lo menos 23 horas tranquilo sí y el tema de que esté barnizado ya me protege si tengo que corregir algo voy a poner una hoja y le voy a mostrar cómo se aplica el libre al ser un adhesivo scotch lo más fácil que podemos hacer es directamente tirar ahí espolvoreando lo le puse en la parte del labio espolvoreo todo y con un pincel vamos a secarlo bien a este que me quedó húmedo vamos a limpiarlo y retiramos todo el excedente de paso con el pincel frotamos para que penetre bien dentro de la goma que es el adhesivo multiuso y quede bien adherido con este paso después de limpiarlo bien no hace falta barnizarlo de vuelta nuestra máscara una vez que como les decía teníamos el dorado sellamos el pegamento pongo limpio viento de esta superficie pongo pegamento de este lado y pongo el libre plateado no puedo poner pegamento en las dos partes porque sin querer ven cómo se les pasa a las partículas se le van a mezclar los colores entonces uno es paso a paso hagan uno primero y después el otro así que bueno vamos a limpiar bien todo para poder trabajar con la máscara no sé que lo vi en una casa en una pared tres máscaras divino qué fino que quedaba no eran cuadros eran tres máscaras muy bueno muy bueno así que hacerlo acá en casa bueno les parece que vamos una pausa y seguimos trabajando después de ello preparate para vivir un 2018 lleno de arte y creatividad en abril llega expo hobby arte y manualidades en junio expo hobby llega a la provincia de corrientes para dar rienda suelta a todo el arte del nordeste de nuestro país en septiembre llega la novena edición de expo hobby fiestas y decoración y para terminar el año con todo en noviembre vuelve expo hobby a la provincia de córdoba ya sabes el 2018 llega lleno de arte creatividad y muchas novedades para vos que te gusta trabajar con tus manos que disfrutas creando expo hobby es tu lugar tu puerta a la creatividad estamos de vuelta en expo hobby tv y vamos a ver los detalles finales van estar vale perfecto bueno dale las te dejo trabajar sale genial bueno ya teníamos todo lo del chifre hecho realizado en la máscara y vamos a hacer lo que es el sombrero para el sombrero elegí una hoja de la línea de creaciones de 30 a 30 de esas que son estilo enteladas para que simule la tela del brocato que se suele usar en las máscaras venecianas vean lo fácil que lo armé agarre la hoja y la doble al medio siempre busco que sea lo más simple para ustedes lo doblo lo voy a marcar sí y en esta parte de acá voy a hacer un sombrero en blanco porque voy a aplicar un stencil para que se vea mejor porque ya como la lámina es un poco estampada vamos a agarrar más acrílico con agua lo voy diluyendo y hago la sombra lo más blanca trato de que sea un círculo de este tamaño como si fuese medio plato de postre sin miedo el papel va a ir absorbiendo el acrílico y va tornándose blanco pero que quede sombreado ahí lo integro con agua lo vamos a secar bueno una vez que está seco ven como cambia que ya está más blanqueado voy a agarrar el stencil voy a tener en cuenta el medio obviamente del sombrero con el medio del stencil este medio lo voy a poner un poquito más arriba y otra vez con las tintas voy a hacer el estampado del stencil voy a marcar todo el diseño para poder transferir el dibujo como hicimos con la máscara vamos a poner después el cibre yo les quiero mostrar cómo queda todo estampado voy a ver si transfirió si acá usé un color clarito como para que se pierda por si no cubre algo y lo mismo que como hicimos en la máscara con el adhesivo multiuso voy a dibujar cada arabesco cubriendo el color tengo que completar todo el diseño es un trabajo de paciencia pero no lleva tanto una vez que esto está seco tiro el libre y limpio para poder seguir trabajando yo voy a pasar a uno que está más adelantado vamos a despejar acá y el sombrero les va a quedar así en como se luce con el fondo blanco salgibre puesto le puse una pasamanería que lo lleve hasta la parte de atrás en el medio le puse esto y lo puse así me parecía que quedaba medio triangular así que lo que hice fue marcar una equis distancia que es donde empieza el diseño y ahí lo doble lo dobló así marcó otro triángulo más de este lado lo mismo marco otro triángulo más que quede centrado y esto lo tengo ya preparado listo para pegar lo tengo que reservar porque lo que vamos a hacer ahora son los picos para los picos vamos a volver a utilizar los papeles entelados que tiene que cortar una distancia que en este caso son de 7 centímetros por 30 y a uno de los papeles le pegué un alambre número 18 más finito si quieren en el borde con adhesivo de silicona esto para que cuando ustedes le den forma los picos se mantenga entonces una vez que lo tengo pegado en uno de los papeles pego el otro papel que tiene que estar todo con silicona líquida bien pegado si no está bien pegado cuando ustedes lo doblen se les va a aglobar entonces es fundamental que esté bien pegado por los bordes no me voy a preocupar porque después lo que tengo que hacer con la pasamanería que es una pasamanería doble lo que hacemos es poner pegamento en la pasamanería y lo pegamos mitad para un lado y mitad para el otro que quede cubriendo el bordecito si se queda prolijito y cubre el alambre cubre todo así que así vamos a formar tres picos si ahora vamos a pasar a la parte del ensamblado para pegar los picos lo que vamos a usar es una pistola de silicona que les recomiendo que sea grandecita y vamos a colocar bastante adhesivo en la parte de la superficie los tres picos que hice son del mismo tamaño el secreto para que esto se les adhiera es apoyarlo y sujetarlo hasta que se enfríe la silicona así que esto se tiene que fijar que esté centrado con la nariz porque a veces ha pasado que lo queda medio torcido entonces lo tengo que sujetar si es un trabajo casi bueno de ahí estás ayuda no porque tengo que esperar que se enfríe bueno pero sea que bueno pegas este pegas el otro pico en el costado cuando pegan estos otros dos picos acá la inclinación se lo dan a gusto puede hacer que sea así más cerradito puede ser más abierto y el doblez esto lo haces mismo claro mira te muestro en éste vale esto le haces el doblez así a mano y le vas dando la formita como tiene el alambre que te decía se va manteniendo no se arruina el papel no se marca nada queda perfecto tal cual es un papel gruesito así que te lo resiste lo que sí pegué los picos pegué vamos a pasar a este que te muestro dale ya somos rapidito pegué los picos una vez que pegué los picos pegué la pasamanería que me contornea la máscara todo con la pistola con la silicona y después pegué el sombrero perfecto así que nada después de detallecitos de bronce que los pinté de blanco le pasó una pátina o sea los detallecitos siempre a gusto si quieren poner pompones cascabel o sea tenés para agregar perfecto me encantó el tema del tiempo y sabes que las máscaras venecianas se utilizaban en venecia para esconderse realmente lo que pensaban entonces eran como todos los ciudadanos eran iguales entonces podían hablar y dar sus opiniones sin miedo al ridículo así que bueno la próxima conducción así como va cambiando y transformándose lo que uno va haciendo o sea es cuestión de poner las formitas son las de bronce con que las pintas las pinté con acrílico en este caso después que pasa una lijita como para que se vea más el tema de las horas de eso pero y lo pinté con un poquito del mismo color que usé acá porque me quedaba muy blanco todo lo pego con la pistolita sea perfecto bueno muy bien muy bien entonces y todos los productos de quién son mares usamos de productos creaciones de lo que es la línea de bronce y papeles y después lo que es el stencil y el sellito de h y en el bueno son muy bonitos me encantan también los podemos usar así ya que tenés ahí perfecto bueno les contamos los materiales entonces los materiales son máscara de cartapesta hojas de 30 x 30 de creaciones centeladas sellos h&n esténcil de h&n libre adhesivo multiuso tinta indian ink pasamanerías y accesorios bronce de creaciones bueno muy bien tenemos todos los materiales para hacer estas máscaras así que estoy felicito van es un gusto tenerte en esta tercera temporada así que bueno vamos a ponernos a hacer más vamos a tomar clases con vanessa si nos vas a dar clases y todos los meses damos seminario de máscaras y también tiene taller libre así que se pone en contacto conmigo y pueden hacerlo que les gusta y el real extra también por supuesto por supuesto bueno entonces muchas gracias por estar aquí en expo hobby visítenos en todas nuestras redes sociales ahí van a tener todo el trabajo después van a poder descargar todo el paso a paso de las máscaras de vanessa y disfrutar todas las veces que quieran tanto en facebook como en youtube de todo el trabajo de ella y de todas las especialistas por supuesto que siempre nos visitan aquí en expo hobby bueno dejamos un beso grande te parece bueno chau gracias